la reforma fiscal. La reforma fiscal, que más o menos se está conociendo por ahí en septiembre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre, en octubre. La gran mayoría estábamos preocupados de cinco, cinco personas morales, cinco personas físicas, el CEPDI, las obligaciones de código. Y yo creo que muy pocos pusieron atención a estos artículos adicionados en artículos de 20. Y creo que fue hasta que salieron las reglas, cuando ya empezó a caer el 20, por llamarlo así, de lo que era este tema de un peligro, demasiado, como volar. Estos artículos han vendido el Horacruz, los habrán oído o los serán llevados a Oaxaca. Hay quien dice que es la ciudad o las dos mentiras, cuando hay que decir que es tres, pero bueno, ahorita para el ejemplo vamos a poner dos, porque no es loma ni es loma. Y resulta que en el mismo caso lo podríamos aplicar con el beneficiario controlado. ¿Por qué? Porque va a haber personas que para la ley, particularmente el Código Fiscal 2B4, sean identificados como beneficiario controlador. Y a lo mejor ni son beneficiarios, económicos, materiales, ni controlan a la sociedad. Esto lo vamos a ir planteando en el día de hoy. Como bien dijo la licenciada, esto, aunque fue el Congreso mexicano el que lo aprobó, lo analizó y lo propuso, esto viene de una antecedencia nacional, nuestro país México, que es miembro de la OCDE. Donde competimos, pues estamos, más que competimos, estamos prácticamente con las economías más fuertes del mundo. Estamos hablando de todos los países europeos, y de México para abajo, que yo recuerdo, solo está Colombia, Panamá, es más importante. Entonces, el pertenecer a la OCDE, que es bueno, porque a la hora de que alguien quiere invertir en México, se tienen mejores calificaciones para ser miembro de la OCDE. Y si se cumplen con las recomendaciones de la OCDE, pues México, en atención a esas recomendaciones, establece en nuestro país, a partir de este año, las regulaciones al beneficiario controlador. ¿En qué consisten estas regulaciones? Bueno, muchas veces existe gente, no solo en México, en muchos lados, personas físicas que a lo mejor tienen un Ferrari, Panami, o Tendopa, tienen un yate, tienen un avión, pero resulta que estos bienes no están a sus nombres, no están a nombre de alguna figura, alguna persona moral, alguna otra estructura jurídica, y ellos usan, gozan y disfrutan los bienes, pero legalmente no están a su nombre. Entonces, por eso nace esto, originalmente este fue el motivo de esta figura. Y por eso es que el beneficiario controlador siempre es persona física. ¿Por qué? Porque la persona moral no viaja, porque la persona moral no maneja un automóvil, ni disfruta un departamento. Entonces, bueno, se agregan dos artículos, y eso es lo que me toca hablar a mí. Uno es el 32B3, y otro es el 32B4. En primera instancia voy a hablar del 32B4, refiriendo a qué se entiende por beneficiario controlador. Y miren que estamos prácticamente en julio, y todavía hay una palabra que ha desencadenado dos orientes, que ahorita las vamos a practicar. A grosso modo, para no leerles la ley que ustedes ya la tienen, el 32B4 dice, que se entenderá por beneficiario controlador y va por orden. El primer caso es cuando una persona física recibe un beneficio de una persona moral, de un fideicomiso, o cualquier otra estructura jurídica. Y ahí no se va. Recibe un beneficio. Entonces, viene la gran polémica. ¿Qué se entiende por beneficio? Porque hay quien dirá, no, es cuando usan o gozan un tiempo, pero eso viene un poquito más abajo. Entonces, hay quien dice, hay una corriente que dice, ah, es que los dividendos son beneficio. Entonces, si los dividendos son beneficio, todos los accionistas, o todos los tiempos, deben identificarse como beneficiario controlador. Y hay quien dice, no, espérame, eso no es un beneficio, eso es un derecho. Beneficio es cuando lo recibe alguien al que no le toque. Como por ejemplo, un trabajador fallece y la indemnización o su antigüedad se lo dan a quién? A su esposa. Bueno, su esposa es la del oficial. Si a él no ni pidan en vida, él es un derecho que tiene. Entonces, están estas dos corrientes. Yo, en lo personal, como las multas están bastante fuertes, yo en este momento, a quien me preguntan, me voy por la más segura. ¿Sabes qué? Pues identifica a todos. Entonces, bueno, yo espero que esto se vaya a pronunciar en algún sentido de la autoridad, como lo ha hecho en casos similares en años anteriores, como en los esquemas reportables. Y bueno, yo creo que ahí saldríamos de duda, pero antes de ser cuidadoso, identifiquen mucho. En segundo caso, aquellas personas que gocen algún bien materno de la persona moral, como ya lo vimos hace ahora. Coche, el apartamento, el avión, y demás. Y luego viene el otro inmediato siguiente, supuesto, en el que te vuelves de un empresario confortable. Dice, el que controle o administre a la sociedad. Entonces, bueno, ahí está clavadísimo que entra todo el concepto de administración o si es administrador único, el administrador. Y, en el caso del fideicomiso, que nos va a hablar el señor Miguel, los fideicomisos son todos, son, en el fideicomiso hay tres partes, fideicomitente, fiduciario y fideicomisario, los todos tienen que identificarse como beneficiario o controlador. Y, una de las reglas que se hizo la autoridad el 17 de diciembre de este año, perdón, este año que pasó, este año no era no llegamos, decía que, ¿cómo voy a escoger a mi beneficiario o controlador? Pues, como nos enseñaron en primaria, pero qué bueno que lo aclara, porque te dice, vete a la fracción primera, del 22, del 4, y si caes ahí, ahí te quedas, si no caes ahí, vas a la fría, y si no caes ahí, al siguiente paro. Entonces, qué bueno que lo aclararon, porque te están dejando ver que tienes que respetar el orden que marca el artículo 32 de 4. De mi parte, señal, por el momento. Gracias, estimado Romeo. Comentaba lo que podemos entender, lo que debemos entender según la disposición del artículo 32 de 4, que es el beneficiario y controlador. Más adelante, también vamos a tocar el tema de cómo lo podemos identificar conforme a la regla, cuando no logramos identificarlo conforme a la fracción primera, la fracción segunda, nos vamos a ir a los incisos. Pero creo que también es importante, estimado Miguel Ángel, que antes entrar un poquito más en materia, conocer en México, en qué momento llega esta figura de beneficiario controlador, y cuál es la finalidad de esta figura. Si nos apoya, por favor. Aprovecho primero la invitación del licenciado Mario Adela Tellez, delegado estatal de la Universidad de la Universidad de Cristóbal Colón, al doctor Luis Alberto Martín Capistráin, y les mando un saludo a todos y a todos ustedes, y que el día de hoy no pude estar con ustedes, disculpa, estaría aquí representando a la Universidad de Cristóbal Colón, y me pidió que yo lo cumpliera y pues agradezco mucho por su invitación. Hay algunos puntos y conceptos claves que quiero tomar en cuenta, porque van a ser el punto de partida de muchos de los temas y sub temas que se van a tratar aquí del beneficiario controlador, algo, ya lo comentó el contador Pastrani. Quiero comenzar por el concepto de persona moral. La persona moral es una entidad a la que la ley le reconoce personalidad jurídica propia, distinta de sus componentes, ¿sí? Autonomía patrimonial, y de personalidad jurídica propia. Y después tenemos una teoría que tiene muchos años que se aplica en Europa y en Estados Unidos, que es la teoría del velo corporativo o de la desestimación de la personalidad jurídica. ¿Por qué se denomina así? Porque su propósito es levantar el velo corporativo, penetrar y descubrir quiénes son las personas físicas que están detrás del ente jurídico. O de la desestimación de la personalidad jurídica porque desestima esa personalidad jurídica que la ley le otorga a la persona moral. Es una ficción del derecho que no tiene una existencia material y cantible. Y de ahí parte toda esta normatividad internacional de Gafi y nacional. ¿Qué es para Gafi que surge en mil novecientos ochenta y nueve? El beneficiario controlador. Cada país le va a denominar de manera distinta. Beneficiario real, beneficiario final, beneficiario controlador. Pero al final de cuentas en términos sencillos es aquella persona física o natural que posee o ejerce el control sobre otra que controla a una persona moral o que finalmente va a beneficiarse de esta estructura jurídica o de las personas morales de los unicones. Y las normas nacionales e internacionales hablan de otra figura jurídica que encontramos. Puede ser una asociación en participación, un joint venture, cualquier estructura jurídica que sirva para llevar a cabo negocios y que pueda trascender en actos ilícitos de lavado de dinero o de financiamiento aterrónico. ¿Cómo se logra el control de la persona moral por conducto de las personas físicas? También lo ha establecido GAPI en sus recomendaciones y se replican en la legislación antilavado, en las reglas antilavado, en el código fiscal y en la miscelánea fiscal. Es mediante la titularidad y un porcentaje importante de las acciones de la sociedad o también se puede ejercer el control con un porcentaje significativo del derecho a voto mediante la facultad para nombrar o remover miembros del consejo o finalmente que se beneficie del vehículo jurídico de especialidad. Hay mucha confusión entre la ley antilavado y ahora el código fiscal y la cultura del beneficiario controlador pero hay una diferencia muy importante al menos que nos atañan los notarios y la fracción tercera del artículo 13 define lo que es el beneficiario controlador y nos dice que es aquella persona o grupo de personas que aprovecha a otra que en su carácter de cliente o usuario lleva a cabo actividades vulnerables o quien ejerce el control de una persona moral y vuelve a replicar lo que nos dice Gaffi en sus conceptos de beneficiario controlador y en sus recomendaciones de 24 y 25 pero para los notarios hay una diferencia fundamental en las reglas que emitió en 2012 que se publicaron el 7 de octubre de 2012 de la ley antilavado señala que el notario va a obtener una constancia del cliente o usuario respecto de si tiene conocimiento o no de la existencia de un beneficiario controlador es decir es una manifestación bajo protesta de decir verdad que va a firmarle cada parte que interviene en el acto jurídico al notario y con eso cumple el notario en la figura del beneficiario controlador fiscal no ahí forzosamente tenemos que identificar a un beneficiario controlador obtener y conservar la información que nos dice la norma y las reglas y cliente usuario es aquella persona o grupo de personas que intervienen en el acto jurídico y no solo como decía la regla anterior que celebre en el acto es decir no solo son ahora parte formal o material del acto jurídico sino dice ahora la regla de la ley antilavado todo aquel que intervenga interprete un testigo incluso tenemos que identificar al solicitante material de la operación que se considera actividad si el contador llega con el notario y nos dice que sus clientes quieren constituir tres sociedades y nos lleva todos los requisitos de los socios él como solicitante material tendremos que identificarlo y será para las normas para las reglas de la ley antilavado un cliente o usuario es una diferencia fundamental entre el beneficiario controlador fiscal de la ley antilavado y lo que se entiende la ley antilavado por cliente o usuario si creo que por mi parte por ahora sería todo gracias estimado Miguel Ángel comentaba un punto que considero importante en donde señalaba también ya lo que son las obligaciones que se están atribuyendo a los notarios y que incluso ya están implementando a partir de este dos mil veintidós pero el artículo treinta y dos de cuarto también establece que hay sujetos obligados nos establece sujetos obligados directos y nos establece también sujetos obligados indirectos que pues cuando la remunancia están obligados a identificar a este beneficiario controlador entonces en este punto estimado Bernardo me gustaría que nos apoyaras indicándonos quiénes son los sujetos obligados a identificar al beneficiario controlador en términos del artículo treinta y dos de cuarto buenas tardes a todos lo que señala en este caso la ley es justamente hablando del beneficiario controlador lo que dice es que el sujeto directo obligado por ejemplo la persona moral la persona moral tiene la obligación las figuras jurídicas los participantes por ejemplo tienen la obligación de integrar a su contabilidad la documentación correspondiente de aquellas de aquellas personas físicas que se consideren los controladores entonces este tipo de figuras como son las personas normales algunos que están en las personas físicas y la ley obliga a la persona moral a que identifique quiénes son estas personas físicas que son sus beneficiarios controladores igual a las personas que participan al fideicomisario al fideicomisario al fideicomisario las obliga a que enteen como parte de su contabilidad la información correspondiente a los beneficiarios controladores y también no más allá cuando señala bueno figuras jurídicas dicen que también este tipo de figuras jurídicas y las personas que intervengan en la contratación o en la evaluación de este tipo de figuras que bueno así se denomina también van a tener que estar identificadas y esa información que va a tener que reclamarse de esos obligados directos tienen que estar y formar parte de la contabilidad de la persona moral sobre la figura política para que en un momento dado cuando el SAT le haga un requerimiento que oye quiero saber quiénes son los beneficiarios controladores que están participando en este contrato en esta figura en esta persona moral pues se tenga la información por el comité y que bueno vamos a ver un poquito más adelante más o menos cuáles son los beneficios que se prevén en las rutas que tiene que conservar como parte de la contabilidad pero en este sentido los obligados directos son las personas importantes las figuras y las personas físicas que participan en este tipo de contratos o que son integrados gracias bernardo si tal como lo señalas el artículo treinta y dos de cuartos señalan que están obligados a identificar las personas morales cualquier parte integrante de un fideicomiso ya lo mencionaste y también otras figuras jurídicas aquí considero importante mencionar también que ese el legislador deja como muy a lo mejor abierto ese punto de otras figuras jurídicas y aquí en este punto de otras personas jurídicas no precisamente se refiere a lo mejor a una persona física sino tenemos también contratos que en los contratos intervienen personas físicas y cuando hablamos de otras personas jurídicas podemos mencionar por ejemplo los contratos de aventuras conjuntas cuando las personas en este caso una persona tiene el conocimiento aporta el conocimiento y otra persona es quien tiene la infraestructura la maquinaria para poder llevar a cabo esa operación entonces atendiendo a esta norma o a esta disposición si nos encontramos en esta en esta situación pues nos encontraríamos en la obligación de identificar al beneficiario controlador ¿por qué? porque son las partes contratantes de este de esta figura mencionaba Bernardo hace un momento las personas o los sujetos obligados directos que es lo que nos señala el artículo pero también hace una mención a sujetos obligados que los vamos a llamar a lo mejor de manera indirecta que para eso pido a a la notaria Marga que nos pueda apoyar para indicarnos además de esas personas morales integrantes de un pideicomiso y de otras figuras jurídicas a quienes más obliga el código fiscal de la federación a recabar información y en este caso ¿cómo sería esa situación? Hola buenas tardes a todos y a todas se agradezco mucho la invitación a participar el día de hoy y bueno como tiene como bien lo menciona ahora el artículo treinta y dos de su párrafo tercero nos habla de que hay otros obligados y que son los terceros que intervienen en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos como quienes pueden ser los notarios públicos corredores públicos o cualquier otra persona que intervenga en la elaboración contratación monta mención en la celebración de cualquier otra figura jurídica que pueda generar un beneficio y también que intervengan celebrando fideicomisos también incluye o habla este artículo como de estos terceros obligados a las entidades financieras y a los integrantes del sistema financiero como porque ellos van a tener la obligación de dar la información relativa a las cuentas financieras en el momento que el sistema de administración tributaria ha sido solicitado bueno y por qué estamos obligados los notarios corredores o estos terceros que intervienen en estos actos jurídicos pues como formamos parte nos pide que tengamos la obligación para identificar que somos nosotros quienes identifiquemos al beneficiar y controlador y entonces una vez que lo hayamos identificado tenemos que buscar los medios que validen y que sean necesarios para poder validar su identidad y por último bueno ya que tenemos toda esta información pues vamos a tener la obligación de guardarla nuestra contabilidad y además dársela al sistema de administración tributaria cuando es que así lo soliciten entonces creo que eso sería la pregunta gracias licenciada marca si ya tenemos identificados a dos personas obligadas sujetos directos sujetos indirectos y ya la notaria nos comentó también cuál es la información o cuál es la documentación que debe de recabar con motivo de esta celebración a lo mejor de contratos porque recordemos que los notarios son los que dan fe de actos o hechos jurídicos que lleven a cabo sabemos ya cuáles son las obligaciones llevar un expediente los notarios ya nos comentaba el asesor Miguel Ángel que ya incluso lo implementaban con anterioridad de manera a lo mejor similar porque la ley antilavado ya les exigía desde antes de la entrada en vigor de esta figura de beneficiario controlador a recabar cierta información de las personas con quienes estuvieran celebrando informaciones con quienes estuvieran celebrando contratos conocemos ya las obligaciones de los sujetos en este caso notarios corredores públicos y demás personas que intervengan en la celebración de contratos licenciado romeo me gustaría que nos indicaran cuál es la documentación que deben de conservar a qué están obligados llevar en este caso los sujetos directos que fueron los que nos comentó Bernardo gracias licenciada bueno resulta que este artículo treinta y dos de ETER dice que esta información que no recuerdo se la razón casi treinta puntos de información más aparte documentos dice la norma que debe ser parte de la contabilidad y me llama la atención que cuando esto salió en enero me dice oye vete para acá acerca de la oficina bueno voy para allá dice oye es que vení espantado de un curso de México una plática que le dieron bueno dice oye es que cómo voy a meter toda esta información que salió en la regla de diciembre de diciembre cómo la voy a meter en la pulsa así como anexo el xml anexo el el artículo veintiocho del juego fiscal define lo que es contabilidad que que es un concepto mucho pero mucho más amplio del concepto de contabilidad financiera digo por ahí algunos contadores colegas pues en la contabilidad financiera el libro diario el mayor las pólizas los documentos y ya un papel de trabajo pero el concepto de contabilidad en el veintiocho del código fiscal es amplísimo ¿qué creen? y digo que creen porque esa noticia no es nueva la contabilidad desde el dos mil catorce es digital además de ellos el artículo veintiocho que está por ahí en un poco más o menos de generación y se acordará que desde que estudiábamos siempre decían que la contabilidad tenía que estar en el domicilio fiscal del contribuyente hoy en día ya no dice esto dice que en el domicilio fiscal tienes que tener un acceso digital a la contabilidad porque la contabilidad es virtual entonces esto al ser parte de la contabilidad toda esta documentación que marca la regla miscelaria señores tiene que estar digital y no tiene que ir anexo a ninguna policía o sea lo que tengo que tener es un expediente digital por cada uno de los beneficiarios controladores en el caso del señor notario por cada uno por la necesidad también de la notaria pues también tiene que tener un expediente por cada uno de sus clientes de donde se derivaron beneficiarios controladores digitales oye y digital que onda vale tiene efectos porque yo escaneé un acto de nacimiento y eso sirve si lo hago bien si y quieres hacerlo bien hay una ley que es la ley de la firma electrónica que en su artículo 16 dice cualquier documento digitalizado por una autoridad o por un particular tiene validez ante terceros si le pones la leyenda que dice esa fracción primera del artículo 6 y dice bajo protesta de este no dudo que la autoridad vaya a aceptar documentos en presos pero se me pregunta como me hizo la licenciada la obligación es tenerlos digitalizados porque la contabilidad ya no es material sino no gracias gracias estimado Romeo y si como lo mencionan tenemos dos obligaciones y no se tendrían que confundir obligación debemos de llevar contabilidad porque lo establece el código lo establece el código fiscal de la federación y todos los contribuyentes están obligados a llevar la contabilidad ahora el artículo nos establece obligación de llevar esa contabilidad de los beneficiarios controladores en este caso estimada notaria me gustaría conocer que nos informara que nos platicara un poco de cuáles son esos procedimientos de control interno que deben de llevar cuáles son las obligaciones que van a tener los contarios los corredores públicos con la incorporación de esta nueva disposición al código fiscal de la federación así es bueno como se nos comentaba hace un momento pues nuestra obligación es primero pues identificarlos ¿no? a un beneficio de controladores pero también lo más importante es adoptar las medidas razonables para poder identificar su identidad y para poder hacer esto pues nosotros los paroles corredores o cualquier otra persona que se debe de conformar esos actos políticos pues tendrá que tener unos medios propios de control que bueno ya no es también a la ley pero de todos que sean suficientes y también cada uno de nosotros pues los vamos a llevar en nuestro registro y en nuestra contabilidad independientemente del apéndice que se tiene lo tenemos que repartir nuestra contabilidad ¿y qué tiene que contener estos estos medios si me permiten lo voy a leer para que no se me pase de acuerdo con el código fiscal de la federación la información para identificar a los beneficiarios controladores y las reglas 2.8.1.92 y 2.8.1.23 nos indica que debe ser la siguiente nombre y apellidos completos que deben corresponder con el documento oficial con que se haya acreditado el alias en caso de que exista fecha de nacimiento y cuando sea aplicable la fecha de infección el sexo país de origen y nacionalidad un país y jurisdicción de residencia para efectos fiscales tipo y número o clave de notificación oficial clave en el RFC o número de notificación fiscal o su equivalente estado civil por identificación del cónyuge y régimen patrimonial o identificación de la concubina o del concubinario de ser aplicado datos de contacto como correo electrónico y número telefónico domicilio particular y domicilio fiscal estos son los que menciona la regla pero nosotros también por eso dicen que tenemos que hacer los que creamos necesarios entonces si creemos que debemos para tener la certeza que se le va a olvidar agregar algunos más así no también tenemos que tener la documentación relativa a la notaría que son datos de la notaría corrediría oficina así como de la persona titular de ellas ante quienes haya formalizado el contrato o acto jurídico fecha de constitución o celebración conforme a la escritura acta póliza firmita similar o equivalente el nombre completo de quienes constituyen integras o son parte de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o participaron en la celebración del fideicomisio o figura jurídica importe del capital social de la persona moral conforme al acta constitutiva o escritura pública o del patrimonio del fideicomisio o figura jurídica en caso de que se efectúe en modificación al capital fijo o capital variado o al patrimonio del fideicomisio o figura jurídica la información que soporte el monto y de los actos o contratos necesarios para él nombre del administrador único o equivalente en su caso miembros del consejo de administración u órgano equivalente y datos de inscripción en su caso ante los registros públicos o equivalentes gracias notaria nos mencionó la notaria cuáles son esa información que deben recabar a partir de este 2022 los notarios los corredores públicos pero hay algo que creo que es importante que señalemos aquí cuáles van a ser esos procedimientos de control interno que deben de adoptar en este caso los contribuyentes para que puedan identificar o puedan solicitar a los contribuyentes esta información licenciado Miguel Ángel si nos puede apoyar con esta pregunta por favor bueno se supone que son los procedimientos razonables y necesarios pero estos términos son muy ambivos y pues la autoridad no ha determinado exactamente a qué se refiere con ello entonces tenemos que tomar en base las reglas que se refiere fiscales las reglas y un manual y un manual y guía que también tienen publicado el GAPI y queda criterio por ahora de los notarios que es un procedimiento de control interno razonable y necesaria el colegio nacional del notariado mexicano nos proporcionó un formato modelo que contiene aquellos datos que debemos solicitarle a los clientes usuarios y que son básicamente los que ya señaló la notaria la licenciada mi colega y que son y que vienen en la regla emisional y fiscal en la 2.8.22 las primeras 12 y de ahí agrega los datos de identificación del notario y otros otros datos generales lo que ha llamado mucho la atención y lo digo con la experiencia que he tenido este año de prestatarios del servicio que han constituido han pretendido perdón constituir sociedades cuando les indicó que tienen que proporcionar la identificación del cónyuge o de la cónyuge el acta de matrimonio y que además el domicilio particular en experiencia mía no han regresado a sus clientes que he tenido para constituir personas morales mercantiles este año ¿no? Entonces razonable y necesario ese criterio del notario por ejemplo hay un punto ahí que dice que ya mencionaron cuando hay un aumento de disminución de capital pico o variable dice el notario debe tener la documentación soporte del monto ¿qué significa esto? cuando el artículo 30 del código fiscal federal establece la obligación de que documentación deben tener las personas morales entonces si hubo un aumento de capital por nuevas aportaciones de los accionistas o por ingresos de nuevos accionistas y se pagó en numerario tendré que solicitarles la transferencia en donde consta esta aportación para aumento de capital si el aumento fue por una revaluación de activos tendré que pedirle el avalúo donde consta que aumentó y que se revaluó ese activo si hubo una disminución también las transferencias nos debo el reembolso al accionista las actas de asamblea el libro de registro de accionistas los registros contables porque para las personas morales establece la obligación la miscelánea fiscal de establecer y señalar donde se encuentran depositadas las acciones que en la mayoría de los casos pues las acciones no existen no han sido emitidas no obstante que son obligaciones que ya están contenidas en la ley general de sociedades mercantiles como llevar el libro de registro de accionistas emitir los títulos de las acciones los libros de actos de asamblea de acciones de consejo y los aumentos de la parte variable pues normalmente estos libros y estas obligaciones que ya estaban en la ley general de sociedades mercantiles no se cumplen nada más que ahora ya están en el código fiscal federal y ya son obligaciones fiscales entonces hay que tener mucho cuidado ahí y pues creo que esto va a llevar a cabo una nueva cultura de calcólogo gracias gracias estimado Miguel Ángel comentó lo relativo a información razonable que deben de llevar o deben de solicitar los notarios y considero aquí un punto importante y también es una labor de Prodecon que cuando la autoridad va a tener sus facultades facultades de comprobación facultades para requerir información que la misma disposición nos señala que cuando tengamos pues alguna duda nos debemos de remitir a lo que son las reglas 24 y 25 que establece NAPI porque no se establece una definición de lo que se debe de entender por razonable información razonable que deben de solicitar los notarios entonces pues se espera de que cuando la autoridad ejerza o solicite esta información pues se vaya más a lo sustantivo al cómo de lo que tiene el contribuyente y no nada más como proporción o como encima de la documentación entonces aquí me gustaría Bernardo que comentáramos un poco acerca de cuál es la información que va a tener que solicitar los sujetos obligados llamemos los sujetos directos qué información deben de recabar como ya lo comentó la notaria pues básicamente son los puntos que decían en cuanto nombre completo apellido alias incluso por ahí se decía una pequeña broma por parte de la que decía si la señora se llama Concepción iba a poner alias Conchita entonces vamos a tener que ver en su caso cuando se refiere por ejemplo alias pues seguramente no es como te conocen en tu casa sino si de manera general tienes alguna forma de la que tenemos por ejemplo todos conocemos a Chabello que se llama Javier es un hombre que es Javier pero todos conocemos a Chabello entonces a lo mejor cuando es una figura pública un artista o alguien bueno en el caso del exgobernador de Nuevo York todos conocemos a mi bronco entonces en ese tipo de supuestos bueno pues es donde se refiere al tipo del alias ahora hay que tomar en cuenta que es información muy sensible como pues mucha gente ya cuando le dice oye no tienes que dar toda esta información pues la verdad es que ya como que se espanta y por qué me pides todo eso que antes no me pedías porque lo primero que sucede es justamente que lo que viene a la mente es pues me vas a tener súper identificado y tienes información pues que es muy sensible por ejemplo a veces es recurrente que cuando te piden el domicilio pues te proporcionas el domicilio ya sea el que te pides el domicilio fiscal según consideres pero aquí por ejemplo te piden los dos te piden el que te piden el domicilio particular si eres residente del territorio nacional si eres residente de la mesa pero también que estés en el número de las exigencias si tienes varias nacionalidades también tienes que decir cuáles tienes y con todas este tiene con el nombre que te estoy presentando en el alta o sea no es información solamente de ambos el arroy y ya no sino tiene que haber por eso el 32 habla de información que tiene que ser confiable fidedigna completa y actualizada que eso es justamente a lo que usted no se remitir por eso también cuando hablaba de tal pues va a ser un aumento de capital porque lo que dice la ley es que tiene que ser información fidedigna actualizada sea confiable en el caso de los documentos como se señalaba también son documentos que tenemos que entender en el plano de que el documento no es como tal una hoja de papel o un expediente sino es un documento que también puede ser un documento electrónico que a veces pues tenemos que abordar la costumbre la circunstancia de que como al día de hoy todavía seguimos diciendo oye expediente la factura pues lo que existe ya es el comprobante de que están por internet ya no existe factura ya no existe residuos tonelarios ya no existe cualquier otra denominación que sea distinta a comprobantes que están por internet inclusive pues igual como lo señalaba lo que es el archivo xml que es lo que se genera inclusive la propia xml que se te da por ejemplo en una hoja de papel es una representación impresa de ese comprobante pero comprobante es el xml entonces ese tipo de información es muy sensible para la gente y también hay que tomar en cuenta eso porque además de los sujetos obvios que son las personas morales que son independientes en el caso de las personas normales de las ciudades también ellos tienen la obligación de contar con esa información porque en el título de los empleados ya dice que los empleados son las personas normales y los integrantes de las ciudades o por ejemplo con los empleados entonces tú como integrante también estás obligado de tener esa información y a conservarla en tu contabilidad tienes también esa obligación no solo las personas que están por ejemplo en notario porque está formalización de momento sino tú como participante también y ya nada más también para concluir en el tema de las figuras jurídicas pues también hay que señalar que tampoco se da una definición de que es una figura jurídica hablamos de la figura jurídica pero no se da una definición como tal para eso nos remiten a la definición 24 y 25 de marzo y básicamente lo que nos dice es pues es cualquier otra cuestión que se hace medio por ejemplo a los fideicomisos y consideramos que quizás se queda en ese tema de figura jurídica de manera amplia pues porque como siempre vemos las cuestiones económicas el dinamismo económico y legal también pues van llevando a que primero surgen las figuras y se crean y después se regulan entonces lo que se gusta y lo que se trata para usar una definición general y abierta es decir bueno a lo mejor los fideicomisos son una figura nueva que surga pero la idea en todas es la misma yo lo que quiero saber como autoridad es qué persona física o personas físicas están detrás de esas personas morales o de esas estructuras políticas que son quienes están comiendo los hijos y que me interesa tener identificadas para saber si están haciendo algún tema de lavado de dinero si están haciendo algún tema de financiamiento del terrorismo o en el caso de la materia fiscal del tema de evasión gracias Bernardo creo que comentaste un punto importante y el hecho de que primero primero me constituyo y después me regulo creo que esta figura de beneficiario controlador nos va a obligar a regularme desde el momento en que me voy a constituir porque sabemos que el notario en este caso ya va a tener la obligación de recabar y de identificar a este beneficiario controlador y precisamente como lo comentabas esta figura pues busca conocer quién es la persona que realmente está teniendo el beneficio a dónde llega a dónde llega el dinero porque hemos hemos escuchado incluso que pues se da mucho lo que es el prestanomes realmente el tú estás en la sociedad tú apareces pero el dinero todo se va directamente a la licenciada Marga quien está dando las instrucciones quien está controlando realmente esta estructura jurídica es la licenciada Marga suceden también a lo mejor los hijos son los que están los que aparecen realmente en la constitución en la sociedad mercantil pero los hijos están recibiendo el dinero del papá entonces lo que busca esta figura es que no sé quién realmente está teniendo el beneficio final el beneficio económico de esta de esta situación entonces creo que esta regulación que se está viendo a partir de este dos mil veintidós del beneficiario controlado va a obligar precisamente a lo que comentabas a regularme desde el momento en que me voy a inscribir desde el momento en que me voy a constituir y hay un punto aquí importante porque los notarios saben y también las personas morales han escuchado de las sanciones que se van a imponer por motivo de el incumplimiento el de no identificar quién es la persona o quién es el sujeto obligado entonces en facultades de comprobación por ejemplo me solicitan una información no la proporciono se me hace a lo mejor más fácil pagar una pregunta formal de quince mil pesos treinta mil pesos pero en este caso pues ya lo como que ya lo tendríamos que pensar un poco más porque las multas son multas que van desde ahorita ya lo vas a comentar son multas muy elevadas que pues a veces a lo mejor serían impagables por parte de la persona que va a estar obligada porque a lo mejor la operación no va a ser una operación a lo mejor tan elevada pero esta figura del beneficiario controlador puede tener la obligación de identificar a cada beneficiario no va a ser a lo mejor por operación porque en una operación yo puedo tener a más de uno incluso en una en una persona moral a lo mejor todos pueden ser beneficiarios controladores entonces ese punto creo que rescato rescato ese ese punto y me gustaría comentar un ejemplo comentar un ejemplo para que lo podamos lo podamos ya ahora sí en forma identificar quién va a ser el beneficiario el beneficiario controlador me voy a permitir leer un extracto de de un ejemplo en donde Patito Feo integrada por Miguel Ángel y Bernardo participan en un noventa y en un diez por ciento celebran celebran con Romeo y marca en este caso personas físicas un contrato de aventuras conjuntas comentábamos ya que este tipo de contratos pues está normal en el artículo treinta y dos de cuarte treinta y dos de de el código fiscal de la federación en este contrato de aventuras conjuntas acuerdan de manera conjunta que van a celebrar que van a llevar a cabo que van a llevar a cabo proyectos conjuntos para la construcción instalación y vuelta en marcha de torres de comunicación precisando que para la aceptación de contratos con clientes por lo menos dos de los contratantes deberán estar de acuerdo en el caso Romeo es quien tiene contacto para efecto de los clientes más del conocimiento técnico y el matito feo es quien va a aportar la infraestructura y los materiales acuerdan que como Romeo solo aportará posibles clientes participará de las ganancias en un 10% Marga en un 35% y patito feo en el 50% por la inversión que realiza y asimismo establecen que instaladas las todas de comunicaciones su propiedad corresponderá en las mismas proporciones a los contratantes Romeo escéptico por el cumplimiento del trato condiciona su inclusión en el contrato a que se celebre ante un notario público lo relativo a las tareas que le corresponde la delimitación del objeto común a desarrollar a fin de conservar su autonomía en otros proyectos independientes y de la manera que se participará en las ganancias y pérdidas las otras partes contratantes acceden Luis Fernando es quien actúa como notario en la celebración del contrato de aventuras conjuntas en este caso me gustaría que nos dijeras quienes están obligados a identificar a beneficiar bueno pues en este ejemplo básicamente todos porque finalmente todos están teniendo un beneficio todos están siendo participantes en este caso el contrato y hay una corresponsabilidad en este supuesto decíamos cuando hablamos del contrato dice que los obligados son las personas morales los compromisos y quienes intervienen en contratos con figuras jurídicas en este caso todos están interviniendo en este en este contrato y en ese supuesto todos son partes en el contrato ¿enunciados controladores? Sí aquí efectivamente van a estar obligados pero también aquí rescatar que el patito feo ese también como lo comentas va a ser obligado y aunque hemos escuchado que el beneficiario controlador va a ser una persona física no en todos los casos va a ser una persona física en este caso estamos hablando del patito feo porque el patito feo es quien está celebrando el contrato de manera conjunta con Marga y con en este caso con Romero también aquí me gustaría conocer estimado Romero Romero y Marga tienen obligación alguna relativa con el beneficiario controlador sí bueno antes que nada no se ha comentado acerca de la cadena de titularidad si aplicamos la cadena de titularidad todavía se pondría en duda el que un beneficiario controlador para una persona ahora en este caso como bien dijo el señor Bernardo todos son beneficiarios controladores por un lado el patito como persona moral pero los beneficiarios serán los socios o el consejo según sea el caso y las dos personas también este contrato que se le conoce como yo invento expresó correctamente en español y que es muy similar a la participación que es otro tema si hubiera sido en los términos mercantiles bueno ya estaríamos hablando de una persona moral para fines de impuestos en la pregunta no sé si la contesté que cuáles serían los efectos que todos tienen desde la obligación de hecho aprovechando que tengo el micrófono no sé si lo voy a volver a tener pero aprovechando que se va a hacer esto si estamos recomendando que en los en las en los documentos constitutivos se ponga una cláusula donde los socios se obliguen a darle información y otra de protección de datos es decir como bien comentó el señor Bernardo esa información no se puede andar de cuidado entonces debe de haber una sanción para quien tenga la información y el tema de como comentaba ahorita también ponen una sanción a los socios que puede ser detención de utilidades es por la situación de las sanciones si no dan la información y la la empresa tiene alguna afectación por ello gracias 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 sí como comentaba el licenciado en este caso la persona el beneficiario controlador siempre va a recaer en la persona física en este caso es la persona moral es quien va a ser la persona obligada a identificar al beneficiario controlador correcto de hecho como norma general de excepciones el responsable de tener esa información dentro de su contabilidad e incluso incluso el artículo 30 del código fiscal dice que si tú no estás obligado a llevar contabilidad debes conservar por un plazo estándar de cinco años toda la documentación relativa al cumplimiento de tus obligaciones fiscales entonces puede ser que incluso no lleves contabilidad pero si tengas que guardar esta información del beneficiario controlador en el caso de Miguel Ángel la licenciada yo creo que de sus clientes la tienen que guardar cinco años pero en las sociedades yo la guardaría de un poquito porque en el momento que un dato cambia si al chicharito hoy en día le dicen chicharito y me llaman le dicen chicharote o chichar ya cambió un dato o se cambia de domicilio o se cambia de casa de bolsa cambia y para mí a partir de ahí son los cinco años entonces en una sociedad yo la llevaría toda la vida de la sociedad al igual que la que y en el caso de los notarios yo creo que ahí sí prescribirá cinco años después que hagan el instrumento de la tarjeta gracias estoy de acuerdo con ese comentario en relación al plazo que debemos de conservar esa contabilidad y sí creo que sería algo así como los libros sociales entre una de una empresa que son de comida pues sí prácticamente esta información hasta nuevo aviso es de comida y se liquida la sociedad y cinco años más gracias gracias maestro Miguel Ángel atendiendo a este ejemplo ¿a quién se identificará como beneficiarios controladores? los beneficiarios controladores son los dos contratantes de la ANP y las personas físicas que son accionistas de la persona moral es decir la persona moral es sujeto obligado de acuerdo a la ley a la miscelánea de identificar a sus beneficiarios controladores que son los accionistas en el caso del notario tendrá que identificar a todos los beneficiarios controladores los dos accionistas y los dos contratantes de la ANP creo que algo que no se ha comentado bueno para ampliarlo como no hay un criterio de la autoridad de cliente beneficiario controlador pues por ejemplo en la constitución una sociedad mercantil donde existan dos accionistas un administrador único que no sea accionista y el comisario que es obligatorio para mí los cuatro por ahora un criterio conservador serían beneficiarios controladores el administrador único el comisario los dos accionistas incluso si la escritura constitutiva le asignan un apoderado para mí es apoderado también es beneficiario controlador aunque no va a firmar la escritura constitutiva si va a llenar el formato de beneficiario controlador Gracias y finalmente Bernardo ¿qué obligaciones va a tener en este caso el notario? que en este caso se va a constituir o se va a dar fe en este caso el contrato de aventuras conjuntas ante en este caso Luis que sería el notario ¿qué obligación es el fin? Gracias comentábamos como él va a ser el que va a dar fe de la actuación y está interviniendo en la celebración de ese tipo de contratos pues va a tener que hacer esta la información que ya comentábamos y tener esa operación y tratar la comunicación otro ejemplo más de pudiera no ser socio pudiera no tener acciones pudiera no ser dar fe pero si por ahí a mí no estoy en el poder en el que me tengo altos en su cobranza en la administración y yo puedo preguntar a mi nombre y a todo el nombre de eso aunque no se asocian porque no tenga participación estoy teniendo el poder de decisión y eso es lo que se busca saber quién es el que está tomando la decisión quién está a lo mejor de manera coloquial quién está moviendo los hilos detrás del peón gracias aquí tal como lo comentabas ya pudimos identificar en este ejemplo quién es el beneficio controlador ya pudimos identificar cuál sería a qué estarían obligados qué información deberían de contar pero qué pasa cuando no aporten esta cuando no tengan esta documentación qué pasa con las facultades de la autoridad que se está con la comunicación muy alta el procedimiento el notario que se le va a notificar por opción de notario o de manera personal y tenemos 15 días hábiles para proporcionar la información que nos solicite el SAT y la autoridad podrá ampliar este plazo por 10 días siempre y cuando media una solicitud de prójula debidamente justificada y sea esta solicitud antes de que se cumpla ese plazo de los 15 días entonces ese sería el procedimiento por el cual puedan solicitar la información que tendríamos de conservar con ese contador a diferencia de la persona moral que durante toda la vida de la sociedad tendrá que tener los libros de la sanfea de la sanfea de los servicios de los archivistas y son las personas morales obligados a tener actualizada la información de sus socios accionistas de su dinero de la administración incluso los suplentes para mí también serían los controladores porque hay sociedades empresas que además de tener consejeros propietarios tienen consejeros suplentes también ellos son los controladores y tienen que tener la información actualizada cada vez que se realiza un cambio en el consejo de la administración o cada vez que hay una modificación o incorporación a los socios accionistas y esta obligación ya la traía el código fiscal de hace dos años en el artículo 27 es correcto ya es una obligación que también es una obligación que tienen los contribuyentes y ¿qué pasa si no ponen con esa información? bueno hay sanciones pero también esto está estipulado en el artículo 42 porque para que la autoridad tenga la facultad de poderle requerir o solicitar al contribuyente esa información que acaba de comentar el señor Miguel Ángel se modifica el artículo 42 y se adicionan dos fracciones la 12 y la 13 para dotar a la autoridad fiscal de la facultad para poder verificar o para poder llevar a cabo esta solicitud de información a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete hasta antes de bueno hasta el 31 de diciembre del 2021 no estaba en el código fiscal de la federación esta norma o esta disposición para darle a la autoridad a la facultad de poderle requerir información esta facultad se modifica con motivo de la reforma a este año 2022 y ya podemos advertir en este artículo 42 que se adicionan que la autoridad va a poder llevar a cabo revisiones a las partes integrantes de los videocomisos a los notarios y a las demás personas que intervengan en este tipo de actos pero que va a pasar si el contribuyente no cumple bueno pues se van a dar sanciones que Bernardo nos va a platicar acerca de estas sanciones en este caso en el artículo 84 se establece una infracción en no cumplir con estas obligaciones que están en el momento por ejemplo en el caso de que la información se presente con datos que sean completas o que no se presentan las formas que señalizan la multa mínima mínima de los 500 mil pesos por cada uno de los 0.9 de los que no se le da la información si hablamos no está actualizada en la mínima será de 800 mil pesos por cada año y si no la tenemos pues va a ser de millón y medio por cada uno la mínima esto es así porque lo que se busca en el caso de estas sanciones respecto a el negociado controlador no es un tema o más bien es una cuestión disuasiva por eso es que las multas son tan altas lo que se busca es si bien cuando vemos multas como en los pedidos de controlantes fiscales también de lo que se trata es de evitar que el pedido de este ordenador de esos pedidos de controlante fiscal que nos va a llegar a la impuesta le hablamos de una cuenta aproximada de 15 mil pesos por lo mismo cuando estamos hablando de un negociado controlador porque estamos hablando de que se está buscando un tema relacionado con lavado de activos o financiamiento al terrorismo y por conductas de evasión fiscal entonces atendiendo las características de las que le viene el tema del policial controlador las multas son muy elevadas porque lo que se busca es que la gente dice dos tres o cuatro veces el hecho de no contar con información de no tener una autorizada o de no tener una completa con error y con errores por eso las multas van a uno de 500 gracias efectivamente las multas son una de las más altas que están previstas en el código fiscal de la generación y sobre todo pues la recomendación es cumplir es cumplir prepararse aún existen dudas es una figura nueva que pues nos vamos a seguir preparando los notarios los contribuyentes están pues con una gran obligación alguna recomendación notario que quiera realizar alguna sugerencia a los contribuyentes con esta nueva obligación que está en el código fiscal lo que comentaba hace un momento que esta reforma va a meter como consecuencia una nueva cultura legal corporativa cuyas obligaciones ya estaban contempladas siempre en la ley general de sociedades mercantiles y que ahora son obligaciones fiscales a lo mejor pudiera ser materia o tema de otro conversatorio y pudiéramos definir así hacia una nueva cultura legal corporativa gracias estimado romero alguna recomendación si yo haría la misma recomendación que el barro que yo sea católico en alguna ocasión nos dijo estén preparados porque nadie sabe esas multas imagínense un socio no esté localizado ya lo dijo el sea verdad pueden ser multas de dos millones de pesos de un millón y medio a dos millones por no tener información y si se confirma si se llega a confirmar que esto es con socio son cien socios aparte no es deducir y es que aparte el tema no es que pago la multa y ahí queda hagan la multa y aparte me consigue entonces estén preparados gracias finalmente donario Marta o Bernardo alguna recomendación ya para concluir si bueno pues el tema del registro que todavía no existe un registro como tal de beneficiar nombrador que sería oportuno tenerlo sobre todo por el tema de la actualización que tenemos para tener actualizada la información pero como ustedes saben puede constituir una sociedad con un notario pero lo de nada es lo subsecuente de las comunicaciones y todo con otro notario ¿no? entonces bueno esa sería mi recomendación la idea sería nada más que reflexionemos en cuanto a que este tipo de figuras así como la contabilidad electrónica la emoción de facturas todo esto son cuestiones que la tecnología ha traído y que pues cada vez va a ir avanzando más cada vez más estamos acostumbrados a lo mejor a hacer operaciones sin necesidad de estar 100% identificados o no estar en la lista de quienes están actuando y ahora cada vez más está la autoridad en general pues alienta de la forma en la que pueden tener información más confiable más a la mano anteriormente si tú no convives con una obligación pues a lo mejor después de cuatro años te llevaban por ahí una carta de invitación y te decía oye fíjate que estoy dando cuenta de que hace cuatro años le permitiste mañana declaración ahora no presentas la declaración de enero y en marzo ya te estaba mandando y te dice oye hace dos meses no has pagado entonces si tenemos que tomar muy en cuenta eso pero también pues hay que tomar consideración en cuanto hablamos de información razonable o de procesos razonables pues también tendríamos que ver una cuestión que esté dentro de un procedimiento estándar por ejemplo se me ocurre decir yo le hice dos requerimientos formalmente le mandé un requerimiento específico al doctor electrónico que me hizo por mí no lo hizo pues levanto una fe de hechos de que no se le requirió personalmente y en ciertas circunstancias pues no la proporcionó y a lo mejor para mí eso sería un tema que sería razonable porque ese un requerimiento formal lo dejé aceptado y lo dejé por insuficiente y no recibía la respuesta respectiva entonces digo también hay que aprovechar ese espacio que los conceptos nos dan cuando no están determinados en el momento que decimos bueno pues para mí eso es lo razonable puede ser por ahí cuando decimos razonable pues para mí eso no va a llegar del ancho a las tres de la mañana y no bueno gracias y ya manera de conclusión lo que comentaba Bernardo verificar y sobre todo llevar los procedimientos llevar la la información y y en el momento en el que pues a lo mejor alguna autoridad ejerce sus facultades de comprobación y determina o sea un contribuyente pues por lo que siempre va a estar siendo parte y verificando que la autoridad pues también cumpla con sus obligaciones conforme a lo que está previendo el código y pues a lo mejor no excederse en sus facultades agradecemos este su atención agradecemos el apoyo no sé si hay alguna alguna duda para dar por concluido este este tercer conversatorio gracias y bueno vamos a dar por concluido este conversatorio para que puedan pasar los siguientes participantes gracias 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 por ver el video.